Pues habrá que poner las cosas, lo que es pertinente y el proceso y ya está. Por cambio, no se junte con señor Torquemada y ya nosotros nos encargamos con ese caballero, váyase con otras personas y no pregúntenos a nosotros, que creo que es la mejor opción y que al menos no se vuelva a repetir. Si tiene una amenaza, quede ahí y deje que se acerque a los propietarios para ver qué sucede, ¿vale? Pero es normal que saquen armas de su propiedad, están en su derecho. No, 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 yo no estoy diciendo nada en contra de eso, simplemente yo digo que saltamos una valla, viene el y no se... Bueno, no grites, está gritando desde que te canta aquí. Ya pensaba que era otra persona. Van a ser según lo más justo y judicial posible, ¿vale? En este caso solo tuvo un incidente, estuvo en el momento equivocado y ya está. Por lo demás no tiene nada malo, ¿vale? No, es que hay mucho ajetreo, la verdad que me da presa, eh... Toma su documentación, por favor. Ese hombre que está ahí es el tal Amarelo, Amarulo, no sé qué mierda. Ah, se llama Amerama o alguna cosa. Ese Amerama, doy fe que estaba con Torquemada cuando llegué al pueblo como él. Sí, sí, sí. Sí, no, no se lo ocupe, el señor Torquemada se fue corriendo cuando estaba llegado. Sí, no, y aparte de esto, el anormal vino a mí a presentármelo. Pero es un imbécil. Esto fue en la tina de la tabla, ¿no? Cuando me movió, ¿ves? Sí, sí. Es que tenemos nuevo papeleo y tengo que rellenarlo con todos. Bueno, ahora leo el maldito periódico. Voy a pasarme por la tabla a ver si veo algo. Ahí tienes. Vale. ¿Algún alias que pongan? No, la verdad es que no tengo ningún alias. No, fíjame hasta que nos levantamos con la sarga. Usted tiene treinta y... ¿Tiene más? Larga historia. Hija. Escucha, hija, hija, ¿me puedes explicar qué pasó? Es una de Torquemada de la tabla de adentro, se metieron por la parte de atrás en nuestra casa, se les quedaron viendo... Ya, 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 larga historia. Ah, ya, 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 ya. Y cuando nos levantamos con el arma en mano, pero a por eso, fueron por niños, se perpetraron con la valla y no teches... ¿Cómo entonces te pongo aquí? Eh... O lo que tengas que hacer, nada más, te pongo un mes. Vale. Y luego se escapo, lleva desde la abastecina, y le doy igual de cero. Ok. Y color de ojos... ¿Puedo hablar sin con el hombre muy pacíficamente con el que está dentro? Escúchame, lo único que va a hacer es darle... Y el color del cabello... Ya, esa, ya. Ya, ya. Creo, pues eso te... 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 Ok. Vale. Sí. Si me quito el sombrero un momentito... No, no te preocupes. Voy a hacer un retrato... Si me permite una de lado, por favor. Vale. Hazme el favor y estate un poco al margen. Dejámoslo a mí, porque... Vale. Te voy a dar tu sitio, ¿ok? Ah, perfecto ya está. Tengo un sistema de documentación y... Sí, no, imagino, no te preocupes. Y tenemos que escribir a todo el mundo. Vale. Bueno, voy a ver... Voy a ver si todo el mundo... Yo voy a estar dentro a ver qué es el mundo. Bueno, esa también. Dime, dime, dime. Sí, sí, sí. Te voy a comentar todo lo que pasó. O ya te ha contado Vía. ¿Cómo? ¿Te ha comentado Vía toda la historia? Cuéntame tú también, me ha contado una parte. Yo a este paso dejo la placa y clavada en la cara de alguien. Ese día avísame que se la clavo yo a Torquemadan. Bueno, el imbécil este que se crea. Sí, a ver, Adam, no vuelvas a irrumpir en la puta comisaría a pegarle voces al chaval. Espera al menos a que estéis fuera para que al menos así no nos caiga un problema mayor. Cabrón. No, no, multeme que la pago con gusto por decirle que es un pedazo de mierda. No, 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 no. Ha salido por tu propia cuenta, no vas a tener multa. Pero no lo hagas otra vez, porque entonces sí. Por favor, déjanos hacer nuestro... Bueno, ¿qué hora sale este hombre? Lo voy a esperar aquí, a ver si es muy tan macho como dice que era. ¿Qué hora sale? Adam, entienda. Torquemada no es la primera vez que mete gente que no te veía estar y los usa como cebo, literalmente. Aquí en la derecha. Estaros quietos los dos, por favor. Eso lo entiendo. Vale. Bueno, pues voy a dar una vueltita. Espera. Vale. Yo también, voy a cambiar el carro. Voy con vosotros. Voy con vosotros. Vale. Voy con vosotros. Voy con vosotros. Vamos, pues. Romy, te aconsejo no venir. Vale. Y si la gente pregunta, no nos has visto, ¿vale? Suerte. Vámonos cargando a los tíos antes de que Finn venga. Vámonos cargando a los tíos antes de que hasta tíos antes de que questeінes. Supongo que iremos a donde creo que vamos a ir, ¿verdad? Sí, pues... Vale, vamos. Ya la lío una vez. Le he intentado hacer dos. No va a haber una tercera. Pero creo que se trata de decir que... Es la primera como como cuando lo entran en el punto campamento, ¿no? Esto es... A mí no me voy a terminar. Aquí entro con esa fuente Aquí ¿Qué se supone que es este sitio? No lo sé, pero aquí entraron Él, el torpe Maga Y el otro que está que dice que lo cancidola Tienen que fabricarse de huyó Supongo que esto me responde muchas cosas Y esto de aquí a la izquierda, otras cuantas Esto es una bandita Sí Y el señor Thor Quemada, el trabajo que teníamos anteriormente con él, tenía que ver con esto Y el trabajo que teníamos anteriormente con él Y el trabajo que tenía Y el trabajo que tenía Y en ese caso, hacia quizá al oeste Sé cuál es el siguiente punto Ventajas de haber sido Serif Vale, sígueme, vamos a dar un rodeo ¡Tracias! No, no, no. ¿Has visto al personal de la derecha? Sí. Vale. Lo has visto, un E-20GP. Vale. Vale. Creo que una dirección abajo. Puede ser. Sígueme. Vale, mucho más. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, casi me quedó. No estás seguro. Sí, siguiendo recto... Podemos atar con la bajada. Estamos en México, literalmente. Por eso era Manchester. Ah, púntale. Puta niebla de mierda. Muzyka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!